Ya fue muy tarde, si reaccionaste pero ya no había remedio La decisión la había tomado y ya no puedo volver el tiempo y decidir no hacerte infiel Ya fue muy tarde y si lo hice fue porque ya no me importa Ella me ofrece todo lo que me negabas, sin condiciones y sin pensarlo le atoré Y ahora descubro que tu corazón no era de piedra, que si sentías porque te dolió de fallar así Y si le atoré con ella, fue simplemente por tu cruel indiferencia Yo te rogaba y se acababa mi paciencia Hice de todo y no quisiste comprender que me hacía falta tu piel Y si le atoré con ella, fue en un principio por desquite a tus rechazos Pero al sentirme tan a gusto entre sus brazos Todas sus ondas y caprichos olvidé y en su cama me enredé Y si le atoré con ella, fue simplemente porque de ti ya me cansé Y si le atoré con ella, fue simplemente por tu cruel indiferencia Yo te rogaba y se acababa mi paciencia Hice de todo y no quisiste comprender que me hacía falta tu piel Y si le atoré con ella, fue en un principio por desquite a tus rechazos Pero al sentirme tan a gusto entre sus brazos Todas sus ondas y caprichos olvidé y en su cama me enredé Y si le atoré con ella, fue simplemente porque de ti ya me cansé Detrás de tu piel No, todo el cielo Y si le atoré con ella, fue siempre con ella